Sabe, hay muy pocas cosas que sabemos sobre Cristo. Prácticamente no existe evidencia arqueológica de su existencia. Una de las pocas evidencias muy tangibles que hay, y que está en gran discusión ahora, es la de la tumba de Talpiot, en Jerusalén. En esta tumba se encontraron una serie de osarios que tienen los nombres de las personas de la familia que murieron allí. Y, bueno, en esos osarios aparecen los nombres de José, María, María, Jesús, hijo de José, dice otro de los osarios, etc. Los nombres que aparecen en esa tumba son muy comunes. Es como si usted encontrara una tumba familiar ahora, en donde el papá se llama Juan y la mamá se llama María. Hay muchas familias que son así, pero la probabilidad de que existe una familia en donde el papá se llame Juan, o bueno, José en este caso, la mamá se llame María, uno de los hijos se llame Jesús, y otro de los hijos se llame de otra manera, etc., etc. Es decir, la probabilidad de que exista más de una familia que tenga la colección de nombres que se encontraron en la tumba de Talpiot es muy baja. Si se llega a confirmar que esa tumba es la de la familia del Nuevo Testamento, sería la primera evidencia arqueológica directa de la existencia de Cristo. Ahora, lo que sí es muy tangible de la existencia de este personaje es su mensaje. Un mensaje que se repite año con año. La ciencia y la tecnología, como todas las actividades humanas, cuando están bien entendidas, están destinadas a hacer mejor nuestra vida, la de todos. Así ha sido con la ciencia bien entendida. Las vacunas, los edificios, los automóviles, todas esas cosas sirven para que el mundo sea mejor, para darnos mejores oportunidades de vivir bien la vida. Y ese es el mensaje de esta ocasión. El trabajo que se hace en este espacio y en todo Índigo está orientado a hacer de su vida algo mejor. Que pase unas muy bonitas fiestas y nos seguimos viendo aquí en la pantallita.